Yo ayer, la verdad que deseaba que fuera mentira. Y de hecho empecé el programa hablando en potencial, hasta que finalmente habló Santiago Cafiero y reconoció que esto pasó. Porque institucionalmente, para la Argentina, esta foto cierta le hace mucho daño. Pero mucho daño. Porque a partir de esta foto, el presidente deja de tener toda credibilidad. Y es muy grave para la Argentina, o para cualquier país, tener un presidente que no es creíble. Pero ¿por qué deja de tener toda credibilidad? Porque el presidente, hasta que no apareció la foto, negó absolutamente cualquier reunión. Es decir, que había una clara intención de mentir y de ocultar. Y esto me parece que todavía es hasta más grave que la propia reunión, que es gravísima, es que un presidente nos mienta. Que un presidente nos haya pedido, nos haya amenazado con sanciones, nos haya amenazado con sanciones en la justicia y económicas, para decir que, de esa manera, él cuidaba a toda la sociedad, cuando en realidad no se estaba cuidando él, que es el presidente. Y nos estaban mintiendo. Entonces, yo no sé si esto es un juicio político o no un juicio político. No sé si es una chicana de la oposición. No tengo ni idea. La verdad que no me interesa tampoco. Y lo debatirán en el Congreso y resolverán lo que tengan que resolver. Tampoco me interesa entrar en las chicanas políticas. ¿Con qué credibilidad el presidente, por ejemplo, mañana va a salir a decirnos, señores, sepa a Delta, la ola a Tercera, volvemos a cerrar? ¿Sabe qué, presidente? Imposible. Es decir, no hay forma de que usted vuelva a ser creíble por semejante engaño. Pero no por la reunión, sino por habernos ocultado que eso pasó cuando se decía que pasaba. Por haber atacado a quienes lo decían cuando en realidad pasó. Y la Argentina tiene una crisis tan grande, tan grande desde lo moral y lo ético, que tener un presidente que está dentro de los ejemplos principales de falta de ética y de moral con esto, es gravísimo. Y vuelve a cometer la dirigencia argentina, y digo la dirigencia porque no importa de qué ideología sea el presidente, la comete, comete siempre la misma falta. Creer que son quienes deciden lo que está bien y lo que está mal. Y que son quienes deciden poder hacer cualquier cosa, pero que los demás tienen que hacer otra. Y eso lo da... No sé qué les pasa y cómo se chipea el presidente una vez que llega al cargo. No importa el partido. Es como que llegan a determinados cargos de poder y a partir de ahí, todo es válido lo que hagan ellos, pero no lo pueden hacer los demás. ¿Se acuerda que el presidente decía que no sabía cómo se había contagiado? Bueno, tal vez. Tal vez en una de estas reuniones se contagió. Entonces, y ahí es un problema de Estado, porque es la salud del presidente. Y en ese momento no había vacunas, en ese momento no se sabía cómo pegaba, en ese momento no se sabía qué pasaba con una persona que estaba con coronavirus y entraba en una etapa grave. Entonces, el presidente puso en riesgo su salud, que es la salud de la persona más importante de la Argentina. ¿Para qué? Para hacer estas fiestas, estas reuniones. Y después miente. Entonces, lamentablemente, tenemos hoy en la Argentina un presidente que miente, que nos mintió, que perdió toda credibilidad. No sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que van a hacer. Lo único que yo le quería decir al presidente es que me hubiera encantado que esa foto hubiese sido mentira. de la patria de la Argentina. ¿Qué tal? Mira, loopfío. ¿Qué tal?